Y bueno, uno de los espacios que más nos gusta y que más nos incentiva a reconocer todas las herramientas necesarias que tenemos que tener para un efectivo emprendimiento es en nuestro equipo de UDEC Capacita que todos los martes también forma parte directa de este espacio de la mañana. Y hoy tenemos el placer de nuevamente tener a quien es parte de esta casa y que ha formado parte de la historia de TVU. Así que es siempre un gusto poder tener a Anita Carolina Parra, quien es comunicadora, periodista y directora ejecutiva de AC Comunicaciones y facilitadora, por supuesto, UDEC Capacita. Bienvenida, que es un gusto que puedas estar con nosotros nuevamente, Anita. Me encanta. Feliz, 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 feliz. Quiero venir lo más seguido posible porque lo paso bien y creo que a la gente le hace bien saber un poco más de comunicación, tener algunos tips y obviamente ponerlos en práctica y motivarse y querer aprender más. La vida en general es comunicación. Vivimos en comunidad, vivimos en sociedad y hay que comprender justamente la comunicación como algo que hay que ir desarrollando porque si no, claramente se hace mucho más difícil el conectarnos y el comprendernos como seres humanos, ¿no? Y hoy traemos un tema pero espectacular. Vamos a hablar de marca personal. ¿Qué sabes de marca personal? Cuéntame. Ay, a ver, yo creo que tiene que ser una marca que nos distingue y que es parte de cada uno, ¿no? La que llevamos siempre, pero no sé de qué manera quizás se pueda desarrollar. ¿Y cuál es la importancia del día de poder tener una marca personal? Sería súper bueno que nos vayas como comentando, interesando para todas las personas que nos están viendo. Sí, la verdad es que es un término que se empezó a utilizar bastante durante el último tiempo. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando hablamos de una marca, hablamos de una marca de bebida, de auto, de lo que sea, tú estás comprando un conjunto de características que hacen algo diferente. Entonces tú vas, compras esta marca porque consideras que se diferencia de esta otra por ciertas características que para ti son importantes. Pero cuando optas por esa marca, si tú, por ejemplo, ahora yo te digo, a ver, vamos a un café rico en el centro, tú me vas a decir, sabes que este es súper bueno. ¿Y por qué? Porque me gustan sus chocolates, porque me gustan sus pasteles, porque me gusta la marca que tiene, porque me gusta quizás todo lo que tiene que ver con la decoración. O sea, es un café personalizado que se distingue súper bien uno con otro. Entonces tiene justamente esa marca que nos hace que sea tan particular y que queramos quizás tenerla siempre, ¿no? Perfecto. Y ahí ocurre otra cosa. A ver, que yo te creo. Esa confianza que tú me generas es parte de tu marca personal, que es la mejor publicidad, sobre todo Concepción. Bueno, nosotros trabajamos mucho con el boca a boca y ese boca a boca es producto de las marcas personales que vamos creando. Es decir, para mí no es lo mismo que me lo digas tú que a lo mejor otra persona a la que no le voy a creer y voy a decir, la verdad es que sus gustos creo que no van muy por mi lado, la verdad es que es medio grupiento, no, no. Entonces va generando confianza y todo ese conjunto de características que tú tienes es tu marca personal. Yo se te iba a preguntar, ¿cómo puedes desarrollarlas de mejor manera? Por ejemplo, en mi caso, ya. Yo quiero tener mi propia marca personal o, no sé, las personas que nos están viendo en casa. ¿Cómo saber estratégicamente de qué manera hacer una marca personal que vaya obviamente de la mano con lo que nosotros queremos proyectar? Lo primero que tenemos que tener en claro es que una marca personal no es solo lo que tú quieres. Es lo que tú dices de ti, lo que el resto dice de ti y, ojo, ¿qué se incorporó durante los últimos años? Lo que internet dice de ti. Claro. Porque también lo que proyectas en tus redes sociales, ya sea poco, sea mucho, sea bueno, sea malo, también está hablando sobre ti. Hoy en día, ¿para qué estamos con cosas? Cuando yo te digo, hoy va a venir tal persona, la voy a googlear, la voy a buscar en Facebook, la voy a buscar en Instagram, la voy a buscar en LinkedIn. Ahí estamos viendo la marca personal. Entonces, cuando queremos construir esta marca, tenemos que ver que estos tres escenarios, lo que dicen de mí, lo que digo de mí, lo que dice internet, sean coherentes. Eso es lo primero. Perfecto. Entonces, cuando ya tenemos estos tres elementos, sabemos cuáles son las características de mi marca personal, qué es lo que quiero proyectar. Y, ojo, sobre todo, yo sé que en este espacio nos ven muchos emprendedores. Así es, imagínate que hoy día todo el programa está dedicado a ellos. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo hago unos ricos chocolates. Me gustó el ejemplo de los chocolates. Entonces, estos ricos chocolates, yo los vendo, tengo mi marca posicionada, a todo el mundo le gustan estos chocolates. Pero, ¿qué pasa si le pongo el valor agregado de ser una persona creíble, que sabe sobre chocolates, que sabe la diferencia entre el 85%, entre el 60%, en que doy tips, en que le digo a la gente para qué ocasiones utilizarlo, con qué va acompañado un chocolate de tales características, quizás queda mejor con un café, con un té, etc. Ese es un contenido, un valor que le voy a generar también a mi marca del producto y a mi marca personal. Ahora, ¿qué otros elementos serían importantes de ir reconociendo para nosotros generar una marca personal bien nutrida y que obviamente sea interesante para la gente que forma parte realmente de nuestros contactos o que quizás va a querer comprar nuestra propia marca? Mira, la verdad es que yo hoy día traje unos tips bien definidos para que usted que nos está escuchando en su casa, los anote, los practique y empiece a ver qué es lo que pasa con la marca personal. Fuera de estos tips, ya dijimos, lo primero, usted va a identificar, a ver, ¿qué es lo que quiero que se diga de mí? ¿Qué es lo que yo digo de mí? Bueno, yo soy Anita Carolina Parra, soy periodista, soy comunicadora, soy mamá, me gustan tales y tales cosas y quiero que me vean como una persona cercana, confiable, etc. ¿Y qué es lo que dice la gente de mí? ¿Será lo mismo? Espero que sí, ¿cierto? Entonces ahí empiezo también a preguntar, oye, ¿qué opinas? ¿Realmente proyecto esto? ¿Proyecto que me gusta la comunicación? ¿Proyecto que me gusta la veracidad? Etcétera. Tenemos este segundo elemento. ¿Y el tercero qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que dice Internet? ¿Mi perfil de Instagram dirá lo mismo? ¿Mi perfil de LinkedIn dirá lo mismo? ¿Cómo voy tratando de proyectar estos mismos mensajes? Ese es el principal paraguas que tenemos para esto. Y ahora vienen los tips. El primer tip es que ahora es cuándo. No piense que va a empezar a pensar en marca personal mañana, cuando haga esto, cuando haga la dieta, cuando haga este curso, cuando aprenda más de esto. No, comience ahora. Hoy. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Porque si lo llevamos al plano de las redes sociales, hacer contenido en redes sociales, hoy es mucho más difícil que antes. Y no ocupa muchísimo tiempo, más del que uno de repente tiene para poder destinar. Efectivamente. Porque antes la competencia que teníamos no era la misma que ahora. Y ¿por qué tiene que comenzar ahora? Porque en un tiempo más va a ser más difícil la labor. Sí. Entonces comience ahora. Arriesguese. El segundo tip. Sea especialista. ¿A qué me refiero con que tiene que ser especialista? No piense que usted es especialista en todo. Cuando te duele la rodilla, no vas a hablar con un experto en plantas. Vas a hablar con un experto en rodilla. Entonces eso es lo que tenemos que saber. Este es mi foco. Mi foco son las comunicaciones. Aquí estoy. Difícilmente te voy a venir a hablar de álgebra algún día. No porque quizás no quieras, sino porque no puede, porque no soy especialista en la materia. Yo te quería preguntar, Anita, mientras vamos reconociendo algunos tips que me parecen súper importantes a la hora de elegir esta marca personal. ¿Cuál es el rol hoy día de lo que estamos viendo, por ejemplo, en Instagram? En general, todas las redes sociales. ¿Qué tan importantes son hoy día para proyectar una real marca personal y que no sea súper contradictoria a lo que somos, con lo que finalmente aparecen en nuestras redes sociales o como tú bien dices, en Google, etcétera? ¿Cumplen un rol fundamental hoy día? El rol que tienen es fundamental. Efectivamente, y por eso partíamos con este paraguas. Lo que tú dices de ti, lo que el resto dice de ti y lo que dice Internet sobre ti. O sea, yo siempre coloco un ejemplo para mis alumnos que es el ejemplo de la persona que te entrena en el gimnasio, el personal trainer. Tú le crees a este personal trainer. Te dice, oye, por favor, no comas tales cosas, le hacen mal a tu cuerpo. Y después lo vemos en un montón. O sea, no, yo quiero decir el lugar, pero... O lo vemos en una hamburguesa. Bueno, a mí me pasó muchas veces que yo tenía harto o menos edad, era más ingenua. Y el profesor, yo le creía, él me decía, el alcohol daña tus células, que esto, que lo otro. Y yo le creía. Y que saben, ¿qué es lo que quieras tener? Para que veas. Imagínate la sorpresa mía. Entonces, efectivamente tiene que existir esta coherencia y esta coherencia tú también la tienes que mostrar en redes sociales. O sea, por ejemplo, si te estoy diciendo en esta conversación que tengo ciertas características y tú vas a mi red social, me agregas en LinkedIn o en Instagram y te das cuenta que no conversan, obviamente esa imagen se cae. Está comprobado que expertos a nivel del mundo, ¿qué es lo que hacen? Te buscan en redes sociales antes de contratarte. Tu currículum, con suerte lo ven, pero dicen, ah, la añita, la buscamos. Ah, ella dijo que era una persona seria, mira cómo está aquí. Claro. No conversa, no es coherente. Exacto. Importantísimo el rol de las comunicaciones. Ahora, y eso es importante también, ¿cómo influye la marca personal en una persona también, una persona profesional o en general para la vida? El poder tener una marca personal que también vaya de la mano con lo nuevo que uno va, porque uno va cambiando también, ¿no? En el tiempo, o sea, uno parte siendo soltera, más joven, después tiene hijos, después van cambiando nuestros roles también durante la vida. Somos personas que somos multifuncionales. ¿Qué tan importante es justamente ir acorde a nuestros tiempos, ¿no? Y a nuestra evolución también como profesional y como persona. Ese es nuestro punto número tres. Y el punto número tres es ser auténtico. Ser auténtico significa que la gente, hablábamos que la marca personal, el rol que tiene es la confianza. Por lo tanto, si eres auténtico, generas esa confianza. Claro. ¿Qué significa? Que si hoy efectivamente tengo este rol, me ocurre esto, voy y lo proyecto de esa manera. Y también tiene que ver con algo que es muy importante. Esta autenticidad tiene que ver con, en buen chileno, contar las perdidas y las ganadas. Porque también vemos este mundo de fantasía en Instagram que al final, sí, tú lo ves como para decir, ¡ay, qué bonito! Pero no necesariamente te genera confianza. Genera un impacto muy positivo cuando una marca, tanto de una empresa como de una persona, son honestos y también cuentan lo difícil que es. Por ejemplo, usted como emprendedor, ¿ha sido todo un cuento de hadas? No lo creo. Entonces, también puede contar eso, cómo sale adelante, cómo se siente y logra empatía, conexión con el otro. Entonces, es súper importante eso, que sea auténtico el mensaje que vamos a enviar, porque la gente no es tonta. Se va a dar cuenta si usted está mintiendo. Entonces, después le va a traer una más mala pasada que si hubiese hecho todo lo contrario y se hubiese quedado ahí muerto. Querida Anita, te parece que vayamos al World a revisar algunas gráficas que tenemos y que nos complementan. Y que nos complementan directamente con nuestra marca personal. Vamos juntas, mira, vamos a instalarnos aquí a recorrer nuestro lindo set del matinal. Y aquí tú misma vamos a ir presentando justamente estos tips y estas claves que hemos ido comentando para nuestra marca personal. Bueno, lo primero que conversábamos, que la clave número uno es ahora es cuándo. No dejar para mañana lo que podemos hacer. Exactamente. Decíamos que si las redes sociales hoy son súper importantes, mañana lo van a hacer aún más. Entonces, parta ahora. Parta ahora haciendo networking, conversando con la gente, creyéndose el cuento, sabiendo qué es lo que quiere proyectar. Ahora es cuándo. No espere ser esa imagen de perfección que usted tiene en su cabeza. No. Sea lo que es y ahora. Ahora es cuándo. Perfecto. La clave número dos, lo que decíamos, no todistas. Claro. No, que me las sé todo. El que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente. Usted vea que es lo suyo, lo que le apasiona, lo que hace bien, lo que sabe, lo que le gusta. Seguir, seguir aprendiendo y que considera que puede ser una contribución para el resto de las personas. Esa es su área donde usted es especialista y donde la gente lo quiere escuchar. Perfecto. Así que el número dos, sé especialista. Perfecto. Ahí tenemos entonces algunas claves importantes para nuestra marca personal. No hay edad para poder nosotros preocuparnos de una marca personal, ¿verdad? Es que si tú lo piensas en la marca personal y este concepto te puede gustar o no te puede gustar, pero la verdad es que todos lo tenemos. Exacto. Mi abuelita tiene su marca personal. Yo siempre la voy a ver con sus labios pintados. Bueno, algo le tratamos de ahí. Entonces, ella tiene su sello, es una persona exovertida, sabe de tales y cuales cosas. O sea, en el rango donde tú estés, en el segmento donde tú estés, siempre va a haber una marca personal. Siempre me imagino yo que para las personas profesionales, para las personas que estudian y que obviamente tienen sus trabajos definidos, es un aporte tener, me imagino yo, la marca personal bien clara, ¿no? Me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Porque la marca personal hace que te busquen y que no lo tengas que buscar. Es tremendamente gratificante cuando alguien dice, por ejemplo, hoy necesito animar un evento con tales y tales características, quiero una excelente comunicadora, ya sea quien llamar. Te buscan, te han visto, te reconocen, saben tus características. No tienes tú que estar buscando al cliente. Ya sabes el ejemplo que colocábamos en un inicio del café. Ya sabes que ese café tiene tales y cuales características. Entonces, no tienes que construir un plan de mercadeo que al final te termina agotando. No, es un trabajo serio que te trae recompensas. Y tiene también que ver mucho con la reputación de las personas hoy día. El también cuidarnos, el ser auténticos, ¿no? Y también trabajando y ser coherentes con lo que somos y con lo que hacemos. Efectivamente. Efectivamente lo que hablábamos, la coherencia entre lo que queremos, lo que dicen y lo que proyectamos también en redes sociales y también en el exterior. Este pilar es lo que tiene que ver con la autenticidad que tú muy bien mencionas y porque la gente se da cuenta que era el tip número tres que mencionábamos que tiene que ver con ser auténtico. La gente sabe que hay una realidad. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, de que nosotros podamos hoy día medir o reconocer quizás el éxito de tal o cual marca personal? Y ahí es donde estamos en el punto número cuatro. Y el punto número cuatro es generar una estrategia. A mí me encantaba el dicho que tenía una amiga en la universidad que cuando íbamos a salir decía me pasé cuatro horas arreglándome para no verme arreglada. Tan, ¿a quién no le ha pasado? Típico cuando uno dice, ay, estoy muy arreglada para este evento, etc. Tiene que ver lo mismo con la estrategia. Claro. Usted cuando piensa que, ay, no voy a improvisar, le cuento. Usted puede estar diciendo, ay, qué linda esta conversación, son súper naturales, son súper espontáneas estas chiquillas. Pero la verdad es que detrás de esto también hay una preparación, un decir, vamos a hablar de tal tema, vamos a hacer esto, esto, otro. Entonces, ahí viene nuestra clave número cuatro, que es la estrategia. Que usted sabe qué quiere conseguir, cuál va a ser el camino y qué elementos le van a permitir medir ese camino. Bueno, por ejemplo, mi estrategia es proyectar en mis redes sociales estos mensajes que van de la mano con lo que quiero hacer, con lo que otros dicen de mí, etc. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Viendo cuántas personas interactúan, cuántas personas se contactan conmigo. ¿Qué pasa también con mi cuenta? O cuántas visualizaciones, por ejemplo, tenemos y hacemos, no sé, en mi caso, voy a hacer una nota al exterior. O sea, ¿se puede medir o hay indicadores a través de las redes sociales que nos ayudan a reconocerse, es que estamos en un buen camino hacia la marca personal o probablemente quizás nos van a tener que cambiar, cierto, nuestro foco? Y ojo, también, no solo en las redes sociales, sino que también en el día a día. Por ejemplo, si hoy vamos a un evento y en este evento tú compartes, sociabilizas con una coherencia respecto a tu marca personal, quizás ni siquiera te van a buscar en el link o ni siquiera te van a buscar en redes sociales, pero van a decir, ¡ay, qué agradable! Me contó tal y tal historia y realmente esa persona sabe sobre lo que me estaba hablando. Así que la voy a contactar. Entonces, también estas instancias que son de compartir cara a cara, también aprovechelas. Y, por ejemplo, el mismo público de repente, no sé, uno va, fui el fin de semana a Pucón y jamás me imaginé que iba una señora como a saludarme y abrazarme y me decía, ¡Constancita, usted es la del matinal! No cambia nunca, me dijo. Ese es un bonito indicador, por ejemplo, que uno quizás está siendo honesta o real. Esos son los indicadores y son los indicadores que quizás a ti te interesan según tu proyección que tiene como marca personal, porque a lo mejor hay alguien que no le interesa eso y que dice, la verdad, ¿cómo esto se traduce en mi factura? Claro. Que también es un indicador que, por ejemplo, las empresas lo necesitan para medirlo y que también utilizan mucho esto, son los embajadores de marca, los influencers que también vemos hoy día, que son estas marcas personales a las que tú les crees porque utilizan tal o cual producto. También tiene que ver con la marca personal. Claro. Yo te quería preguntar también, Anita, desde tu vereda como comunicadora, ¿cómo ha sido también tu experiencia? De hoy día poder ser un aporte y poder entregar justamente estos tips, no solamente a la gente que hoy día nos ve en casa, sino que también a tantos emprendedores del futuro que se entregan finalmente gracias a un gran equipo que hoy día tenemos que es UD Capacita. ¿Te parece que nos sentemos mientras me vas respondiendo esta pregunta? ¿Cómo es positivo también desde tu área el poder ser un aporte comunicacional para tantas generaciones que hoy día disfrutan de sus emprendimientos y que forman parte de UD Capacita? Ay, a mí me encanta. Ay, a mí me encanta porque la verdad, como tú bien dijiste, yo me siento en mi casa, en un ambiente de confianza. He visto malas experiencias de empresas formadoras donde literalmente lo que se vende es humo. Le pongo un ejemplo. Anita, quiero que por favor hagamos una formación en plantas. ¿Sabes algo de plantas? Sí, yo me lo sé todo sobre las plantas. Me meto en internet, aprendo un poquito y te hago un curso de plantas. Pero la verdad es que si hay un especialista de verdad sobre plantas va a decir, ¿cómo le está enseñando eso? Eso no es verdad, no es así. No lo responde, claro. Y ocurre mucho en el área de las formaciones. Afortunadamente, y que todos lo sabemos, UD Capacita cuenta con el sello de la Universidad de Concepción. Te lo digo como facilitadora, que obviamente tienes que cumplir ciertos requisitos, tienes que tener cierto estándar que le asegura a los alumnos que se forman acá que van a tener estas herramientas y que las van a tener de quienes sí las manejan. Como yo te decía, de álgebra, no me llamen, por favor. Pero de lo que tiene que ver con comunicación, sí, y también es una experiencia no solo de libros, que me gusta mucho, no solo de estudios, que sí me gusta mucho, es de experiencia. Yo ya llevo 15, 20 años en el mundo corporativo, entonces, para hacer también, como decíamos, medios de comunicación y ese training te va entregando las herramientas que necesitas para comunicar y para que a la gente le vaya bien, si la comunicación está linda. Y esa es la esencia de estar aquí hoy, de poder entregar estos tips, que, bueno, si quedó con alguna duda y está viendo el programa, le invito a que... Udecapacita. Ah, udecapacita. Y si quiere preguntarle algo directo a la Anita Parra, búsquenme en redes sociales Anita Carolina Parra, pregunten lo que tenga duda y feliz de responder, porque eso es lo lindo que también aquí se genera. Te cuento, Constanza, que muchas veces hacemos cursos en la UDEC, se arman ambientes súper agradables, y yo hasta, te comentaba la vez anterior, seguimos manteniendo contacto igual. Se genera una relación que es más allá de netamente el curso, netamente lo que se necesitan. Después, profe, tengo una exposición de esto, me da algún tip, pa, 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 pa. Profe, mire, hice esto, le mando el video, ¿qué le parece? Ta, ta, ta. Esa interacción que es tan importante hoy día, y qué bueno que a través de estas pantallas podamos reconocer la importancia de la comunicación. Y también hoy día, como podéis finalizando, ¿en qué etapa de Udecapacita se habla de las marcas personales? Uf. Importantísimo, en abril tenemos un taller que habla sobre marca y liderazgo personal, porque si tú estás empoderado de tu marca, eres tu propio líder, lo proyectas, y existen varias herramientas que te van a ayudar. O sea, imagínate, hoy compartimos cuatro, y yo creo que van a generar un cambio o un pensamiento en quienes nos están escuchando. Imagínense con este curso, donde efectivamente vamos a focalizarnos en lo que se necesita. Y durante abril vienen cursos relacionados con marca y liderazgo personal, storytelling, que es esta técnica de contar historias, de envolver y de saber persuadir también, y que nos orienta hacia las ventas, hacia el trabajo y hacia la vida personal. Así es. Y también cursos de oratoria y comunicaciones, así que todos invitados a la página de Udecapacita. Esto es recién el comienzo, porque Udecapacita forma parte súper activa también de nuestro medio de comunicación, de nuestro programa en estos días martes. Así que vamos a estar, sin duda, súper conectados con ustedes, súper comunicados con ustedes, para que puedan ir entregándonos tantas herramientas interesantes, que hoy día son un aporte para todas las personas que hoy día nos están viendo. Así que a través de las distintas plataformas, ir haciendo las consultas, Anita Parra, o también Udecapacita, para que la gente quede súper conectado con estos temas que son tan cruciales hoy. Aquí hay un interés genuino de aportar a la educación de las personas, a las formaciones, así que ya lo sabe, escriba, Anita Carolina Parra, y si le interesan también las formaciones, Udecapacita, y también no está de más de decirles que Felipe, quien organiza todas estas apariciones los días martes, me comentaba que vamos a estar en cada una de las jornadas que viene Udecapacita, educando, formando, trayendo un tema que efectivamente usted anote lápiz y papel ahí, lo que va a aprender en cada una de estas sesiones de seguro que le va a servir para su emprendimiento. Muchas gracias, perfecto. A nosotros nos encanta tu luz, tu energía, ¿verdad? Y todas estas cosas tan importantes que nos vienes a presentar para una mejor comunicación para nuestra vida. Así que nos vemos prontamente, que te vaya increíble. Gracias a todos. Y gracias a todo el gran equipo de Udecapacita que siempre está con nosotros los días martes. Vamos a estar ahí atentos para ir reconociendo otras temáticas para así educar y entregar justamente estas herramientas para nuestros emprendimientos. Nosotros junto con la Anita nos vamos a una pausa comercial para ir a seguir con todo lo que nos queda en este día especial martes para ustedes y para nuestros emprendedores. Gracias.